Hola, soy Magaly Juro, tu maestra del curso de joyería tejida a crochet en punto peruano. En este video te compartiré todo lo que podrás encontrar en este programa de joyería tejida. Este curso es un programa integral, donde se te va a facilitar paso a paso cómo es que tú vas a empezar a desarrollar y aprender esta técnica de cero. Prácticamente el video va a ser como si yo estuviera a tu costado, porque la toma te va a facilitar poder identificar mis manos y poder seguir sin ningún inconveniente. Se te va a poder explicar dónde podrás encontrar todos los materiales que tú vas a necesitar cerca de tu localidad y principalmente vas a poder tener mi acompañamiento durante todo el proceso. Esa es la parte más importante porque te permitirá hacer todas las consultas que tú tengas en el momento que tú creas conveniente. Entonces, te paso a detallar qué vas a poder encontrar en el nivel básico. En la clase 1, que es la más importante, vas a aprender lo que es la técnica de cadeneta en punto peruano. En este punto te vas a permitir disfrutar de tu proceso de malograr el hilo, que es lo más importante. Eso nos va a permitir desarrollar la pulsera tubular, que es la base de toda la técnica. En la clase 2, vas a trabajar todo lo que son formatos circulares y ya podrás incrustar cristales porque ya lo puedes hacer. En la clase 3, vas a aprender todo lo que son forrados de bolas o villas que te van a permitir hacer una infinidad de modelos, collares, aretes, pulseras, solo a través de esa técnica. En la clase número 4 del nivel básico, ya sabes muy bien la técnica, dominas los diferentes mapas de diseño y ya puedes trabajar todo lo que son pulseras y lo que son anillos. Esa técnica te va a permitir también hacer ya bases de tiaras, anillos y diversas piezas de diseño. Con ese nivel básico, tú ya puedes monetizar todo lo aprendido, ya puedes vender, ya que este módulo es completamente comercial. Son en realidad las piezas más vendidas. En el nivel intermedio, vamos a trabajar todo lo que son la clase 1 engastes. Engastes de piedras ovales, engastes de piedras circulares, que en realidad son más joyas. Con esta técnica, vas a poder desarrollar colecciones de aretes, pulseras, bases también de tiaras y te va a permitir poder mostrar mucho más joyas, ya que vas a trabajar con piedras naturales y circonias. En la clase número 2 del intermedio, vamos a trabajar ya figuras geométricas. Se te va a plantear el cuadrado, pero en realidad tú vas a poder hacer triángulos, hexágonos, pentágonos, porque tienes el formato técnico para hacerlo. En la clase número 3 del nivel intermedio, vas a encontrar el hermoso rococo, que es un aplique que te va a permitir realzar todas las piezas planas que tú ya has aprendido. En la clase 4 del programa intermedio, vas a poder practicar todo lo que son flores, piezas que te van a permitir ya poder insertarte en el mundo de las novias, porque son las flores la base de toda la elaboración de las novias. Todo ese programa intermedio ya te pone en un pie mucho más adelante para desarrollar mucho más piezas de diseño. En el nivel avanzado, ya estamos trabajando piezas mucho más tridimensionales. En la clase 1 del avanzado, trabajamos todo lo que son telares, piezas que nos van a permitir mostrarle al cliente un valor de lo que es la identidad nacional. En esas piezas planteamos, por ejemplo, que los telares parten de un urdiembre, donde los antiguos incas lo hacían en lana, pero nosotros con hilos de plata. En la clase número 2 del nivel avanzado, vas a trabajar todo lo que son esqueletos. Si tú eres joyera, acá realmente le puedes sacar provecho, porque vas a poder trabajar diversas estructuras sólidas y cómo llenarlas de afuera para adentro. En la clase número 3 del avanzado, vamos a trabajar una técnica hermosa, que son las chicas. Aunque técnicamente no están complejas, es una pieza que te va a permitir lucir la pieza por los dos lados y es de gran valor sentimental y también cultural, ya que hace referencia de las líneas de la cultura caral y ya que la palabra chica es una palabra quechua, que significa canasta. Y la clase número 4 del programa avanzado, bueno, ahí salimos de los planos, volvamos a las tridimensionales, donde vamos a jugar con las diferentes texturas y técnicas en las que hemos aprendido. La orquídea me permite jugar y desplazar ya todo lo aprendido al próximo nivel. ¿Y qué te pareció lo que te acabo de comentar en el programa? Interesante, ¿cierto? Imagínate que tú puedas dominar toda esa técnica aprendiendo desde la comodidad de tu hogar y ya puedas generar rentabilidad con estos diversos diseños. Y ahora te preguntarás, Magali, yo no estoy en el Perú, ¿cómo puedo yo acceder a todos los materiales para poder empezar esta joyería? No te preocupes, dependiendo de donde el país es que tú estés, te vamos a decir exactamente dónde están los distribuidores, de las herramientas y los insumos que tú vas a necesitar para empezar ya este programa de joyería tejida. Y ya está lista para empezar tu programa de joyería tejida. Dale a clic en aquella información para que puedas acceder al bono especial que tengo para ti. Soy Magali Juro, tu maestra de joyería tejida.